muy 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 buenas con todos amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo guau el tercer vídeo del día y todavía falta el sorteo todavía de los chicos para que para el intercambio de orbes titán chicos pensé que hoy día no me va a dejar almorzar vuelves acá tenemos chicos el potenciar mejorado díseles al afortunado de ganar de un cofre de orbes exclusivos reclámalo ya no o cha para los chicos de argentina bueno a ver vamos a reclamar a ver ese famoso cofre chicos vamos a explicar por cierto además también si un poquito de este nuevo evento que lanza dragon city wow 10 orbes del noble dragon arcano no está nada mal para ser gratuito no pero dicen 320 y ya me chantaron pues 10 pero bueno pues ya está muchísima suerte a todos ustedes que quizás pues les ha tocado mucho más hoy miren ahí tengo 750 fichas que creen me perdí recolecta chicos me perdí la recolecta de la mañana por estar en grabación de los otros vídeos y todo en toda la edición del vídeo pasado de 13 minutos con 47 segundos que fue como 33 minutos de grabación que fueron como dos horas de producción de ese vídeo guau y bueno luego al mandar el renderizado y todo muy bien chicos bueno ver a ver a ver espero pues que lo compartan que le dejen muchos likes a ese otro vídeo y todos chicos muy bien que tenemos acá potenciar o le dice más actualizaciones potencial es más fácil que nunca sube estos dragones hasta el nivel 40 por menos comida y consigue más orbes cuando los reenvíes también se ha reducido los tiempos para reenviar y potenciar primeramente chicos y una antesala de esto que esto va a ser permanente si es permanente porque ya dragon city pues lo ha publicado por cierto en su foro vayan a verlo en la descripción de este vídeo pues les voy a dejar también el link para que ustedes si quieren pues lo tengan ahí lo puedan leer si esta es la segunda parte del empoderar mejorado chicos ya la primera parte pues si ustedes más no lo recuerdan pues vamos por aquí ya habíamos tenido ciertos cambios con los dragoncitos si se acuerdan que habían cambiado pues los poderes y todo a ver por ejemplo de la raza bueno de la raza legendaria si había cambiado creo que no había cambiado de la raza heroica creo que no había cambiado verdad muy bien a ver vamos por aquí los heroicos estos creo que no lo que si había cambiado creo que era de la raza legendaria y de la raza épica entonces no solamente su diseño no solamente pues que podías llevar a los dragoncitos por ejemplo a ver a quién puedo llevar a ver a ver vamos a ver de acá que tengo a cuatro estrellas a ver ese había sido pues el primer empoderamiento no donde pues habían estos cambios y se acuerdan bueno sí sí ya vuelvo y acá está diferente ya lo puedes llevar a entrenar y todo es que por cierto había un bug con respecto a esto y no lo recomiendo chicos hay bugs que se pueden hacer no cositas sencillas pero hay otros bugs que no se hacen entonces en este caso había un poco aquí para cambiar el ataque a otro elemento eso no lo vayan a hacer porque eso está penado ahí si tenemos programa anti-hack que pues no que también se puede hacer eso con programas externos entonces el programa anti-hack te puede detectar eso como un hack a pesar de que es un bug te lo puede detectar como hack y te banea la cuenta así que tengan cuidado si ya me habían informado alguien por si eso me había dicho manuel se puede hacer este buba aprovéchalo no pues no te pases de tardo y una cosa es un bug que te entregan pues algunas orbes de algún dragoncito o quizás pues no te entregan algo de más o te entregan dos heroicos por llegar a vuelta 15 por terminar primero que eso también podría ser un bug una cosa es así es un fallo así pues no de dragon city y otra cosa es un bug que pues hagas un cambio de ataque de tu de tu dragón por otro elemento no eso es eso si pues te pueden banear chicos así que tener cuidados si muy bien bueno pues ahí está el dragoncito peñasco y bueno ese había sido el primer empoderar se acuerdan muy bien y ahora que tenemos en el segundo empoderar chicos es que ahora pues ha disminuido la cantidad para poder alimentar a un dragoncito desde nivel 1 pues hasta nivel 70 en ciertas medidas si muy bien entonces vamos a cerrar esto pero antes antes de pasar de pasar de ir al foro chicos a leer toda esa información que tenemos por aquí el empoderar mejora justamente con esto empecé pues el videito chicos que tenemos acá durante los tres próximos días regalaremos cofres orbes exclusivos que contienen hasta 320 orbes ven cuánto me dieron a mí 10 lo mínimo pero bueno por lo menos fue de un heroico no fue de un dragón de revés a legendaria y estoy seguro que en el peor de los casos me hubiesen dado del dragón legado o del dragón pues no sé frank y que se puede obtener por cruce que lo han regalado un montón de veces por lo menos no me han dado 10 orbes de uno de esos dragones por lo menos fue de un de un heroico aunque haya sido muy poco dice puede pasar en cualquier momento efectivamente chicos ahorita estoy entrando es 1 y 41 de la tarde aproximadamente entre pues no hace 4 minutos o sea 1 y 37 de la tarde y salió así de la nada eh imagino que ya quizás algunos le han estado dando quizás no por cierto recuerden actualizar porque estamos en la versión 10.4.3 si chicos además también voy a extraer por cierto esta actualización de mi celular y nuevamente se los voy a dejar en la descripción saben que en la descripción de mis vídeos tienen ahí un apk no para aquellos que juegan en la computadora y todavía no les llega la notificación o todavía pues tienen algún problema para actualizar dragon city o lo que sea pues siempre en la descripción de mis vídeos está un link del apk para que puedas instalarlo en tu emulador o en tu propio celular pues no si si por ahora pues has tenido algún problema ahí para poder instalar dragon city y sobre todo lo hago porque en algunos celulares dragon city aparece no no puedes instalarlo no puedes instalarlo por eso también lo dejo pues en las descripciones de los vídeos si chicos bueno pues ya está pues pasar en algún momento y bueno pues ya así así pues pasó y en estos tres días a ver cuántas veces pues me entrega nuevamente pues esos cofrecitos y pero por ahora y en este vídeo pues tú ya has visto que me han entregado por lo menos 10 orbes del noble dragon arcano ahora sí chicos bueno pues ahora sí a ver ahora sí que íbamos pues entonces vayamos al foro y vamos a ver pues esta segunda parte del potenciar mejorado recuerden segunda parte ajá y bueno pues ya estamos ahora sí en el foro de dragon city mis más de bases ahí tenemos el empoderar parte número 2 recuerden estamos en la parte número 2 hay además también por cierto chicos a ver acá voy a hacer aparecer una captura bien graciosa miren a alguien pues que le dieron dragón luz de luna 30 orbes ya ven por lo menos le digo pues por lo menos no me dieron de un dragón de rareza legendaria este dragoncito lo entregaron pues en una carrera heroica se acuerdan si era el dragoncito de reza legendaria pues para recibirlo como premio bueno también un saludito y para todos que los que forman parte de la alianza y rirus de atlantis bueno guerreros de atlantis ya ya lo dije bien no lo digo en voz de por el napole estilo sino que hemos bueno de manera cariñosa para la líder de esa alianza sí bueno chicos ahora sí vamos vamos a vamos a leer por lo menos no me dieron eso aunque sea 10 orbes pero por lo menos fue de un heroico dice queridos maestros dragones ha llegado a la fase 2 del cambio de imagen de la función en power regular ok en esta actualización te ayudamos a alcanzar el empoderamiento más rápido con un equilibrio mejorado de orbes y comida y temporizadores reducidos o sea al momento de nosotros reenviamos y potenciamos dragones así muy bien dice recibe más orbes al recuperar a tus dragones ok así es por ejemplo nosotros reenviamos a un dragoncito recuerden que pues nos entregan una cierta cantidad bueno entonces ahora nos van a entregar un poquito más recordar en el nivel 1 te dará dice 40 orbes en lugar de 30 o sea ya ven nos están dando 10 más eso significa que se necesitan menos dragones duplicados para alcanzar el máximo poder uy esto imagino que lo van a aprovechar bastantes chicos porque no lo hicieron desde un principio porque ahora recién imagínense cuántos orbes han perdido algunos chicos sobre todo que han logrado pues obtener su dragoncito kratus a 5 estrellas uff cuántos hubiesen estado ahorrando cuánto tiempo perdido bueno bueno pues los requisitos de elementos también dice se han bueno reequilibrado lo que facilita llevar tus dragones al nivel 40 y el mayor desafío se centra en los niveles 40 al 70 no sé que por ahí pues como que no ha variado mucho pero bueno ahorita vamos a ver todo eso dice los temporizadores de potenciar y recuperar o sea reenviar si acá lo traducen un poco mal pues reenviar ahora tomarán menos tiempo lo que hará que sea más rápido que nunca construir una colección de dragones más poderosa muy bien ok y bueno pues ahí tenemos así es la tablita chicos a ver por ejemplo para llevarlo al nivel 10 a un dragoncito dice que bueno el antiguo costo de comida era de 10.340 ahora el nuevo costo es de 1.280 wow esto si me sorprende bastante chicos porque porque mira hasta nivel 10 te ahorras bastante comida porque ahora solamente 1.280 o sea para las carreras heroicas esto pues nos va a caer de pelos chicos podemos ahora inclusive estar alimentando a un dragoncito tierra hasta nivel 10 antes de reenviarlo o mandarlo con papadeos de cualquier caso pues 1.280 de comida ya es casi nada no cuánto ha cambiado miren menos 87.62 por ciento de disminución es cierto que es menos 87.62 a ver 1.280 sobre 10.340 a claro 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 así es efectivamente menos 0.8762 08 89 74 85 49 32 30 bueno ya ustedes mismos ustedes mismos operen y van a ver que es una listaza tremenda no es exactamente menos 87.62 bueno ok bueno y ahí está a nivel 20 dice antes costaba pues 293 mil ahora solamente 21 wow a nivel 34 millones wow más de 4 millones y ahora solamente medio millón nada más wow bueno tremendos bajos pues de costos chicos tremendas disminuciones hasta level 40 a ver 21 millones solamente 6 mil uff ay 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 esto va a ver un incremento de puntos maestro dragón impresionante chicos ya me imagino ya me van a votar del 1100 creo no sé al 2000 o al 3000 claro porque estoy en el ranking 1100 creo no de los puntos maestro dragón obviamente pues ya más chicos van a estar llevando todos sus dragones a niveles 40 y obviamente pues mayores puntos maestro dragón no ya saben que todos mis dragones están mínimo en nivel 17 que no sal excepto los comodines el victor y victoria muy bien a nivel 50 48 millones nuevo costó solamente 30 millones bueno una reducción de 33.48 por ciento de todas maneras son 18 millones de comida ahorrado bastante bueno esos 18 millones de comida imagínense puedes alimentar un aproximado pues no 18 entre 2 no 18 por 2 36 unos 35 dragones a nivel a nivel 30 que tal bastante bueno a nivel 70 dice que costaba 79 millones ahora solamente 69 aunque se ha reducido unos 10 millones claro que es aproximado pues menos 11,70 por ciento y bueno lo que sí se mantiene constante es desde el nivel 60 hasta el nivel 70 o sea 61 62 hasta el 70 pues los 112 millones que se requieren chicos 0 por ciento o sea no ha habido reducción ahí nada más bueno que de todas maneras está muy bueno mis más de bases de veras que sí para aquellos pues que quieran seguir alimentando sus dragoncitos esto está fantástico chicos recuerden que esta es la segunda etapa por lo tanto es permanente no es que solamente va a durar tres días solamente va a durar dos días como usualmente pues pasaba en las happy years no no se ve que eso lo han estado probando no y entonces ya como ha resultado bastante pues bueno entonces lo han lanzado ya oficial en esta pues segunda parte del empoderar mejorado bueno mismo además es eso es todo eso es todo eso es todo no hay nada más que decir con respecto pues a esto bueno nuevamente quiero nuevamente que aparezca acá la imagen así es claro que sí esas 30 horas del dragón luz de luna no voy a decir el nombre obviamente así es no 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 quiero quiero evitar susceptibilidades así que no voy a decir el nombre sí bueno que tengas una muy buena tarde con el redondo líder de la alianza huésguerreos de atlantis ahora sí ya mucho mucha payasada creo que me burlé mucho con sus 30 horas bueno pues ya está ahora sí chicos a ver qué hacemos bueno ya bueno también se tienen para reír de mí pues no porque me perdí una recolecta por estar ahí en la edición de todos los vídeos bueno que se va a hacer a ver chicos a ver vamos a girar la ruleta voy a probar mi suerte a ver chicos a ver qué tan buena suerte tengo no sé si hace bueno así vamos a hacerlo vamos a avanzar un poquito de esto mientras obviamente salen sus saludos porque creo que no he enviado los saludos respectivos de mi otro videito no a ver por ejemplo uy un número 1 o sea todos todos claro vamos a reclamar y está perfecto claro del tutorial usualmente siempre nos toca a todos pues el mismo número a ver saludos para uy no aparece dice por acá su nick solamente aparece una especie de puntito bueno dice brutal los cambios dice que hizo dc y tú crees que el frenesí desaparezca no como les digo eso ya es permanente no porque es parte pues de nuevo empoderar mejorado sí también son los dos para cala va-fa sí cala va-fa ahí está pronunciado muy bien tanto la uve como la zeta cala va-fa muy bien manuel dice abrí dragon city y medio de la nada una recompensa que si eres afortunado así justamente ahorita pues no que acabo de estar grabando este videito muy bien perfecto una y 37 por cierto ya ahorita pasó no ya pasó ya son más de dos de la tarde creo si ya casi casi muy bien listo ahora sí reclamamos esto y ahora sí nuevamente y así toma tiempo pues la preparación saludos a mí para shido shenpai dice a mí me tocó la primera el mapa uy qué suertudo mi buen amigo qué suertudo te eres ya muy bien acá nos colocamos en esta posición chicos porque porque puede tocar un número 3 y ya estamos muy cerca pues de ese cofre y si no pues ahí era hacia la parte superior a ver vamos a ver ok un número 2 número 2 un número 2 bueno así creo que se aprovecharía más el número 2 por acá creo así es a ver vamos a ver también saludos para cintia chura a ver qué es lo que me dice este cintia a ver ese nombre también me hace acordar a alguien bueno saludos este para dice saludame manuel me dieron 100 gemas en un con una aparte del mapa con una parte del mapa bueno gracias a ti seguí tu ruta bueno pues ya está felicidades cintia la verdad que no entendí muy bien tu comentario pero bueno pues ya está el saludito si chica bueno que tengas un muy buen evento dice dylan bro dice ok oh bueno salió chicos lamentablemente no me salió a ver vamos a ver si es que me sale en la parte superior si es que llego también eh yo si llego a obtener al dragoncito cero absoluto dice que le va le va a dar un poquito miedo el nombre ok y dale dale y dice que y es que le va a poner el nombre gray ah ok bueno vale también sobre todo para el miembro heroico oh ahí ha comentado pues el miembro heroico eh juan carlos araujo ortega dice yo ya abrí 5 cofres y ninguno dice ok ya abrió 5 cofres y ningún mapa creo que pasaré eh del dragón e iré por los cofres ah bueno ok mi buen amigo dale dale está bien a ver vamos a colocarnos acá si que está un poquito más cerquita del otro del cofre que nos interesa pues no del ártico luego también voy a abrir ese cofre marito recuerden que la simulación chicos la hice en mi cuenta pequeña entonces para uy hoy se quedó perfecto para arriba pero bueno pues ya así se así se dio las cosas recuerden que estuve haciendo pues la simulación en mi cuenta pequeña como digo porque cuando la hacía pues salía en esta cuenta grande después ya como que ya no tenía gracia pues no como que perdía la motivación uy ya ven ese número 3 ah eso ya ven por eso sirve bastante el wifi ahorita me estoy moviendo con el wifi prendido entonces no sé qué número siguen entonces en cambio cuando yo ya sé qué número siguen pues obviamente yo ya sé por dónde ir si ir por abajo si ir por arriba para sacarle pues el máximo provecho a los puntitos y bueno ahí está chicos ahí está en los dos primeros cofres pues así es la suerte ven de mi cuenta grande así es la suerte bueno lo abrimos ahí este en el cofre amarito creo que si lo abrimos y ya cerramos pues el videito por completo si chicos muy bien a ver que tengo por aquí también suerte para Yesenia Trujillo Celis parte de mi alianza así es la comunidad del dragón recuerden que como siempre digo si quieres formar parte de mi alianza la comunidad del dragón cuando necesito miembros yo publico en mi página en facebook de C Manuel no acepto de otra manera no acepto que me dejen comentario por acá no acepto que manden solicitud directamente no 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 porque me tengo que asegurar primero de que el facebook sea verdadero de que con la persona que va a estar a agregar mi alianza pues es una persona no verdadera y no es un facebook falso o que ha sido por robar esa cuenta y todo eso ya problemas pasados que ya pues me han enseñado a mejor agregar de esa manera muy bien a ver vamos a ver qué tenemos por aquí y vaya vaya chicos ya puedo estar invocando a mi dragón cero absoluto creo que se acabó el evento para mí no nada que ver a pesar de que me ha tocado esto chicos obviamente que tengo que ir a la cima y además también falta abrir más cofres pues árticos o cofres de hielo chicos si 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 para saber si es que ya me sale el mapita se dieron cuenta que los dos primeros no me salió bueno pues ya está mis más de más es hasta aquí nomás fue la primera parte de este videito espero que les haya gustado de ser así no te olvides de dejarle tu poroso like, compartirlo, suscribirte y entonces me boteas que siempre digo ya tengo un poquito de hambre creo que voy a almorzar saluditos para Felicismo Trujillo Huerta así es un poderoso like para ti muchísimas gracias Felicismo Trujillo Huerta también buenos saluditos así es ah es Asis Trujillo Celis dice bueno ok ya saluditos Asis Trujillo Celis también saluditos para Alejandro Tavares dice me encanta ah ok le encanta mi voz dice ah bueno pues que tengas un muy buen día Alejandro Tavares también saluditos para Centio 54 y para Fabián Inostroza García uy troliencito crack acá lo acabo de ver en los comentarios ahí está un like y tu corazón si bueno mis más depases eso ha sido todo cuídense y hasta la próxima gracias por ver el video